de un episodio que se da con una perra, con un animal que fue atropellado por un remis en la vecina localidad. Imágenes estremecedoras realmente, porque uno se imagina a esta perrita lo que ha pasado. Vamos a decir en primera instancia que hoy está bien la perra, ¿no? Pero lo que indigna, lo que genera mucha, mucha bronca, es que la persona que la atropella con el auto directamente desaparece. Es decir, bueno, quizás estaba la perra ahí y no te enteraste, no la viste, pero cuando la atropellaste, te bajás, la asistís, buscás si tiene un dueño. Bueno, aparentemente es una perrita que tiene algunos problemas, que la gente del barrio ya la conoce, bueno, hasta incluso dicen que está sorda, pero bueno, están acostumbrados a verla allí. Y lo que también da mucha bronca, fíjense el momento, que por supuesto vamos a interrumpir ahí porque no queremos revivir lo que le tocó atravesar a este animal. Dicen que este hombre es de ahí del barrio, es decir, que quizás algún conocimiento de esta perra, como la tiene todo el resto de los vecinos, debería haber tenido. Pero más allá de esto, es la falta de humanidad para asistirla en el momento en el que la atropelló. Y lo que indigna es que no solamente va y viene, y ante el llamado o el grito por parte de los vecinos de esta situación no hace lugar, ¿no? Con respecto a lo que están indicando los vecinos, los que se encontraban allí, bueno, es verdaderamente tremenda, ¿no? Ver la imagen, que como bien decía Giselle, no la vamos a volver a mostrar por qué, verdaderamente son imágenes muy, pero muy sensibles. Estaba en la calle, la atropellaron, se fue, y por supuesto tenemos la palabra de la dueña y del animal. Hoy, tipo 9 y media de la mañana, vino un auto de la empresa Autoclass a buscar una vecina y cuando vino vio que la perra estaba acostada en la calle y la esquivó. Al volverse a ir con la vecina, digamos, que la vino a buscar, le pasó por encima a la perra con las primeras dos ruedas del auto, al escuchar el grito de mi suegra que había atropellado a la perra antes de frenar y auxiliar la perra que había quedado abajo del auto, le pasó otra vez con las dos ruedas por atrás. Estamos hablando de una perra, ¿cómo se llama? ¿Cuántos años tiene? Se llama Luna y tiene 12 años. Y ella habitualmente suele estar afuera, los vecinos la conocen, saben quién es, la ubican. Exactamente, ella, por más que la quieras tener adentro, a ella le gusta estar afuera, acompaña a los vecinos a hacer mandados, es muy guardiana, los vecinos la tienen porque ella cuando viene alguien desconocido al barrio, al ser un barrio tan chiquito, ella si ya no conoce a la persona, ya empieza a torear y da aviso. Todos los vecinos la conocen, le dan de comer, es muy buena, no tiene peleas con perros, ni mucho menos. ¿Lo quisieron seguir a este hombre? ¿Lo pudieron identificar? Lo siguió un vecino, el hombre, el hombre no se hizo cargo, sabemos que es móvil 33 de esta empresa y solamente eso porque después nos llamó por teléfono muy amenazante diciendo que nadie nos iba a hacer caso porque era un perro, que el perro no tenía por qué estar en la calle y muy amenazante nos llamó y nos trató muy mal el hombre. Él no tiene derecho a pisarla y se va a tener a hacer cargo de todo el daño que le está produciendo, o sea, de peor la cadera, la columna, así que nosotros ahora nos vamos a poner a disposición de la familia, nos vamos a empezar a hacer cargo nosotros de los gastos, después yo me voy a comunicar con la gente que hizo los primeros auxilios y bueno, iremos, como te dije anteriormente, vamos a hacer la denuncia y vamos a ir por lo legal. En Limusa nos dieron antibióticos, nos dijeron que tenía la columna quebrada o fisurada, no recuerdo bien, que tiene que tener una cirugía, que en dos o tres días nos iban a llamar para ver cuándo podían programar la cirugía y le pusieron una vía, pero ella está muy dolorida y quiere morder, está muy inquieta y ella siempre es una perra muy activa y ahora al no poder levantarse se pone muy molesta y está muy dolorida y así que tenemos que esperar ahora que nos llamen solamente. Gracias.